¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Sara Quintero o Azara Makeup y hoy estamos con... ¡Juarni ZM! Y vamos a hacer el tutorial de estos maquillajes junto con marketing personal para que se diviertan mucho en octubre, el 31 de octubre, se disfracen y tengan muchas ideas. Entonces nos vemos al final del video y esperamos que les guste mucho. ¡Mua! ¡Chao! Comenzaremos aplicando un poco de corrector en las cejas para aclarar esta zona y que los pelitos no se vean tan... tan oscuros. Ahora vamos a aplicar una base sobre todo el rostro. Pueden aplicar una base ligera o una BB Cream, lo que mejor les funcione. Sellamos muy bien con polvo traslúcido o también lo pueden hacer con polvo compacto. Ahora con maquillaje artístico rojo o puede ser delineador rojo, delineador de labios o lápiz, vamos a marcar la parte donde van a ir las heridas de Chucky. Luego vamos a hacer la masita que les enseñé a hacer el año pasado. Les voy a dejar el link del tutorial de Maléfica donde les explico paso a paso cómo lograr esta masita para recrear las heridas. Después de que la tengan hecha, vamos a ponerla exactamente donde pusimos las líneas rojas. Y esto lo vamos a hacer muy despacio para que se nos vea muy creíble. Y lo vamos a poner encima de cada rayita que hicimos, de cada herida. Y luego vamos a sellar con polvo traslúcido para que la vaselina no nos brille. Ahora con un alambrito que no sea puntudo para que no se vayan a lastimar, vamos a abrir las heridas. Lo pasamos por la mitad de la masita que hicimos para que se vea como si estuviéramos cortando. Recuerden que no debe ser puntudo ni nada que tenga filo para que no se vayan a cortar. Simplemente un alambrito. Y vamos a repasar el rojo dentro de cada herida. Yo voy a poner un poco más de rojo en la parte de las ojeras. Y con negro vamos a dar profundidad en las partes que sean necesarias. Hice unas líneas en la nariz para que la nariz se le vea como más, como una bolita. Y con blanco la respingue un poco en la punta. Vamos a hacer más ojeras porque Chucky está muy loco y queremos que nuestro maquillaje tenga ese aspecto. Y vamos a sombrear las heridas para que se nos vean más reales. Esto lo estoy haciendo con un polvo más oscuro que el tono de piel de Juanes. Con negro vamos a hacer linecitas como si estuviera cosido. Marcamos mucho las ojeras. Y la idea es que se vea súper destruido nuestro maquillaje pero que se vea muy bien hecho. Y así queda nuestro maquillaje de Chucky. Ahora vamos con la novia de Chucky. También vamos a aplicar un corrector en las cejas. Y luego un corrector más claro en los párpados. Esto nos va a servir como primer. Ponemos también en la zona de las ojeras para aclarar un poco. Y voy a poner esta sombra café en la cuenca del párpado. Y debajo. Ponemos maquillaje artístico o sombra negra en el párpado móvil. Y la idea no es que quede perfecto el smokey eye porque ella también estaba un poco loca. Entonces el maquillaje no queremos que nos quede perfecto. Voy a poner un poco de base. Y la voy a sellar con polvo traslúcida. La idea es borrar un poco mis facciones para empezar a hacer las facciones de ella. La nariz la vamos a hacer muy delgada. Es muy pequeña y muy respingada. Ponemos un poco de oscuridad en el arco de cupido. En las linecitas de expresión de la boca. En las mejillitas vamos a hacer dos punticos para que se vean como huequitos. Y en el entrecejo vamos a hacer una línea. Y ya empezamos a tomar un aspecto muy extraño. Las cejas las vamos a hacer con negro muy reteñidas. Que se vean unas cejas como recién tatuadas prácticamente. Y voy a poner un poco del contorno en el pliegue de los ojos. Iluminamos la nariz para que se nos vea mucho más respingada y pequeña. Y con un poco de café voy a marcar más las líneas de expresión que me hice hace un ratito con el contorno. Marcamos más la nariz para que se nos vea pequeñita y respingada. Volvemos a pasar las líneas de expresión. Voy a poner un poco de blanco en el hueso de la ceja para darle volumen a esa zona. Y le vamos a poner un poco de rubor. Voy a marcar más los huequitos de las mejillas. Y los labios los vamos a hacer muy parecidos a como ya los tiene. Son unos labios sonrientes. Con café, con lápiz café y luego un poquito de negro encima. Para que se nos vea muy oscuro. Aplicamos el rímel o máscara de pestañas. Y listo, así nos queda nuestro maquillaje de la novia de Chucky. Lo acompañé con un body de marketing personal que es súper lindo y muy coqueto. Y a Chucky le pusimos una camisa de rayitas con un overall. La camisa también es de marketing personal y me pareció perfecta para este disfraz. Espero que les haya encantado el tutorial de este maquillaje. Recuerden suscribirse a mi canal y suscríbanse al canal de Juanes, que es Juanes ZM. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, Facebook y YouTube como Azara Makeup. Y Juanes ZM. Sigan a marketing personal también en todas sus redes sociales para que se enteren de todas las cositas lindas que ellos venden. De toda la ropa que nos pusimos, del maquillaje que utilizamos. Y nos vemos en el próximo video. Tienen que estar súper conectados porque vamos a estar subiendo tutoriales muy, muy, muy seguidos en esta época de octubre. Entonces los esperamos por nuestros canales. Les mandamos un beso. Soy la persona más cachetona del mundo. ¡Qué mal me he hecho! ¡Qué mal me he hecho!